El uniforme no es una cosa, es el símbolo que a usted nos representa en el campo profesional de la enfermería. El uniforme no es una cosa, es el símbolo que a usted nos representa en el campo profesional de la enfermera. Se inclina el conocimiento, la sabiduría, la creación y todo lo que le entiende. Los alumnos del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería realizaron la denominada Ceremonia de la Luz, una actividad muy representativa donde se recuerda el legado dejado por Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería profesional moderna. Durante esta ceremonia, sus estudiantes encienden una vela, a la vez que renuevan su compromiso para con su futura carrera profesional. Le voy a hacer encerra simbólicamente del uniforme esplante. ¡Gracias! ¡Gracias! La Universidad María Auxiliadora continuará realizando este tipo de eventos para fortalecer en los estudiantes el deseo de convertirse en mejores profesionales y de reconocer a la UMA como su alma mater. Bueno, me siento muy emocionada al recibir este informe. Es algo mágico para todas nosotras, para mí y para mis compañeras. Pues la verdad muy emocionada. Es muy bonito estar aquí en la universidad y compartir acá todos juntos. Y más porque es la emoción, ¿no? Nos sentimos alegres, felices. ¿Qué se puede decir, no? No hay palabras para explicar. Muy contenta, muy contenta. Mi hija, bueno, ¿no? Es una etapa muy bonita en su vida, la que está empezando. Me siento muy feliz de que pertenezca a la universidad. Y nada, muy bonita la ceremonia. Todo muy, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!